¿Cómo conocí al gran amor de mi vida? Soy Juana del Seri, nacida en Tacherizur. Salí un 28 de diciembre que cumplí año mi hermana. No era de salir, más de quedarme el fin de semana a ayudar a mi madre a la casa. El único lugar que había en Córdoba para ir a cenar esas horas se llamaba El Nacional. Mi cuñado, gran salidor y bailarín de cuarteto, se junta con Carlitos Roland y su señora esposa. Y bueno, sentados en la mesa para cenar, llega un grupo de muchachos, cuando no conocía a ninguno. Y mi cuñado sí conocía porque conocía el ambiente. Yo tenía, se usaba en esa época, los pantalones Oxford con los tacones de estas sandalias de corcho y un pañuelito que se ataba acá y se ataba en la cintura. Bueno, yo dije buenas noches, buenas noches. Me dio un beso en la mejilla y me pegó un pellizconcito acá. Pasó, se sentó, lo llamó mi cuñado, le dijo, preséntame tu hermana. No, no es mi hermana, es mi cuñada. Ahí terminó la noche, saludamos, no supe más nada. ¿Cómo averiguó donde yo trabajaba? Ni idea. Yo trabajaba en ese entonces en una casa, como decir, lo más de lo más de lo más, que era regate sport. Esperábamos nuestro turno, cada una de las vendedoras. Estábamos paradas en el salón y veo a alguien al mediodía, en plena, perdón, el 9 de julio, con un moño rosa así, una camisa de cedalón, y veía qué hacía. Y yo miraba para atrás, no sabía a quién llamaba. ¿A mí? Sí, no, no puedo salir, lo que ha permitido. Averiguó qué horario yo tenía, horarios de almuerzo. Esperó. Me dice, ¿te acordás que nos conocimos? Este, así, en tal lugar. Sí, te puedo invitar en todo. Bueno, bueno, dice, vamos en el auto rápido. Llegamos en un falcón tan desastroso que te cortabas y te agarraba el tétano. Alambres por todos lados. La goma también pinchada. Quiere poner el gato, se le cayó todo el auto. Yo le digo, tengo horario. Fuimos a comer unos sándwiches, algo rápido, pues yo tenía que volver a trabajar. Y lo veía que se había ido la caja. No venía, no venía, no venía, no venía, tremendamente no venía. Y a mí se me pasaba el tiempo. Me acerco, a ver qué pasaba el señor. No tenía un peso para pagar. Se sacó un anillo de una tuerca que era de su querido padre. Y la estaba empeñando. Saqué yo plata. Le pagué y se me olvidó de la billetera. Dice, te la devuelvo después. ¿Puedo? Sí, 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 pero ahora pago yo. Listo. Hasta el día de hoy te esperamos que me la devuelvas. Así comencé. Me enamoré de un muchacho tan simple que tenía las mismas necesidades que yo. Hambre de una familia. Perdidamente, mi primer novio y mi último hombre en la vida. Que elegí para pareja. Él me dijo, yo no pienso casar. Hice una promesa hasta los 70 años. Y yo le digo, yo tampoco tengo ningún apuro. Yo mi ambición era ponerme un local de ropa propio. De Mar de Plata me habla por teléfono a insistir los fijos nomás. Y me dice, preparar el casamiento que me quiero casar con vos. Nos casamos, comimos en guinote, una pizzería que ya no existe en Castrobarro. La tortita era así. Como matrimonio no funcionamos. Pero como socios fuimos grandiosos. Grandiosos. Cada cual supo qué lugar ocupar. Yo no quería ser la estrella. La gente la llevaba él. Y la mona es la que conmueve a la gente. Esta es la que está, pero tampoco la mona hubiese sido si no estuviese Juana Margarita del Carmen de Alceri. Atrás de esa gran, gran, gran persona que es la mona es la que está. Yo soy recibida. Se hace moldería, se coser. Mi ropa me nacía. La de mis hijos. Mis tres hermosos y bellos hijos. Están los guardapolvos. Todo, todo, toda su ropa que llevaron la hice yo. Tenía todo en la cabeza. Era muy creativa. Eso sí. Mi sueño era que brillara. Y en ese tiempo no había muchas telas. Y era buscar de manteles, buscar de tapicería, hacer los recortes y sobre eso bordar uno por uno. Pero el brillo tenía que existir. No había mucho. No había mucho con qué. El sulfilado se hacía a mano. Las costuras las pasabas, las volvías a pasar. Y todo era mano, mano, mano. Bordada cosa por cosa. Él no sabía qué se iba a poner esa noche. Él cuando se iba a vestir para el baile, veía todo en la cama. Todo el armado completo. Y estrenaba una vez a la semana un traje. Ese traje no se usaba. Solamente cuando iba a muchos kilómetros podía volver a repetir. Hacía hasta que me fui armando todo un equipo. Ya cuando hubo algo de solvencia, me empezó gente a ayudar. Ya me empezó a ayudar el negro, Vega, que ya no está entre nosotros. También muy volátil, muy... Cocíamos en una mesa de billar porque no teníamos ni mesa. Saliendo de hipoteca de casa y de todas las deudas. Nati ya había tomado un vuelo que había superado a la maestra. Y bueno, le tiré un poquito de trabajo. Verdaderamente tostraje. Y me dijo, toma, esto es tuyo. Yo no lo aguanto. Muy difícil para trabajar con él. Y me dejó plantadita. No lo aguanto más. Después, como él todo lo compra, todo podemos y todo le bailamos alrededor. Vuelve a Nati. Y bueno, hoy la alumna superó al maestro. Que esa es la cuestión. Pero siempre me gustó que brille sobre el cenar. Y yo lo disfruté muchísimo verlo brillar. Y el amor que le tiene a su gente, impagable. Impagable. Fue muy feliz, se los puedo garantizar. Muy feliz vivió la vida. Muy feliz. Hizo lo que quiso. Lo que quiso. Y de la manera que la quiso vivir. Y ahora, gracias a Dios, mis hijos lo están haciendo feliz. Y me siento plena, llena de orgullo. Pero eso sí, cuando él quiere es ahora. Ya no es más la exigencia. Es el trote de lunes a lunes. Ya no está más. Y unos hijos, ¿para qué decirte? ¿Para qué decirte? Porque se dan cuenta cuando él está necesitando pisar esas tablas. Ya, ya lo llevan y hacen cosas. Que Dios los bendiga porque le dan toda la felicidad al paz. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? Salud. Y toda esa gente que lo ama. ¿Qué más se puede pedir? La idea del museo fue un sueño que teníamos compartido los dos. Yo creo que les va a ir muy, no bien. Muy, muy bien. Y ¿sabes qué? Va a ser la felicidad completa de Juan Carlos Jiménez Rufino, alias La Mona. Y yo sé que ese museo le va a dar más vida. La felicidad plena, plena, total.